En este momento, nuestra compañera Marielos García le está dando seguimiento a la noticia que recién acabamos de ver y se encuentra en Provial, que nos dará una actualización, me parece, Andrés. Marielos, por favor, cuéntanos a través de los personales de Provial, ¿cómo está la red vial del país? Muy buenas noches, Andri y Alejandra, pues como ya ustedes lo comentaban hace un momento, están hablando acerca de la situación que se está viviendo en el país, específicamente en los tramos carreteros que se encuentran dañados, colapsados, algunos debido a las fuertes inundaciones que han afectado al país, que se han hecho presentes en algunos departamentos. Acá nos encontramos con Luis Fuentes, de la brigada de Provial, que nos comenta al momento cuáles son los tramos que se han reportado con más daños. Muy buenas noches, Luis. Sí, muy buenas noches. Para comentarles, derivado de las fuertes lluvias que afectaron la parte nororiente del país, en horas de la noche de ayer, hubieron varios deslizamientos de tierra en la carretera que comunica de San Arate con Jalapa. Hubo un tramo carretero de aproximadamente tres kilómetros, donde hay varios derrumbes y deslaves producidos por las intensas lluvias. El día de hoy se cubrió la emergencia con maquinaria y se logró habilitar un carril. Hasta el momento continúan las labores de limpieza, sin embargo, no ha sido completada. Entonces, mañana continuarán las labores de limpieza en este tramo. Nuestros brigadas mantienen regulación del tránsito en el sector para evitar posibles hechos de tránsito que enluten más a la familia guatemalteca. También en la ruta que comunica de Zacapa a Chiquimula, ayer también se dieron varios derrumbes y deslaves de tierra y rocas. Además, obstruyeron el paso en un tramo de tres kilómetros también. Maquinaria de Covial se hizo presente en el sector y lograron habilitar el paso vehicular. Sin embargo, hay sectores donde permanecen aún los derrumbes en partes del carril derecho. Sin embargo, no es una limitación para que puedan circular. También se está brindando apoyo la comunidad conocida como Pantic, esto en Alta Verapaz. Se está habilitando el paso también por lapsos de tiempo para que Maquinaria pueda liberar el paso, ahí retirar los escombros para poder habilitar el paso hacia las comunidades de Senaú, de La Tinta y Pansós. Comunidades que fueron afectadas también por este derrumbe y evita la libre locomoción de los conductores. Entonces, allí también nuestros brigadas están dando regulación del tránsito, se está cerrando el paso por una hora y se está habilitando 10 minutos para la circulación de los vehículos que se encuentren en el sector. Luis Fuentes, bueno, para recomendar a la población guatemalteca algunos tramos donde no puedan transitar para evitar accidentes viales en estas carreteras que están dañadas al momento y otros que podrían presentarse también otros derrumbes. Sí, en estos momentos la red vial ha sido atendida de forma inmediata por Covial y el Ministerio de Comunicaciones. Provial ha brindado seguridad vial en los sectores. De momento las carreteras, si bien es cierto, no están al 100% libres, pero no presentan dificultades mayores para circular. Todos estos sectores que mencionamos antes han sido atendidos y de momento no presentan algún problema para que todos circulen sin ningún inconveniente. Sin embargo, en el sector de la ruta CA2 Occidente, esto en Cuyotenango, hay un puente que se dañó y esto impide el paso de transporte pesado. Esto es en el kilómetro 166, jurisdicción de Cuyotenango. En estos momentos, Covial trabaja para habilitar un puente Bailey, sin embargo, está limitado el paso de vehículos. Se habilitaron dos rutas alternas y estas son únicamente para transporte liviano. Todo el transporte pesado no puede circular sobre esta arteria. Quienes quieran llegar a Tecumumán, tienen que hacerlo por la ruta interamericana y bajar por la ruta Cito 180 nuevamente a Retaluleu y poder enfilar hacia lo que es Tecumumán. Esa sería quizás la ruta que tiene un poco más de dificultad para circular, ya que no se tiene previsto de momento cuándo se va a habilitar el paso para todo tipo de vehículos. Bueno, ahí teníamos las palabras del personero de Provial que hablaba sobre la situación de las carreteras en el país, situación difícil.